Familia, ¿cómo elegir nombre? Es una de las grandes disyuntivas, que el abuelo dice, que la mamá dice, que la suegra, que el uno, que el otro, y eso es un tema interesante. Familia, ¿cómo elegir nombre? Mire. Sofía, Nicolás, Federico, María Paula y muchos más son los nombres que quizá estén en la lista de opciones de los futuros padres. Ahí hay muchos elementos que influyen en la escogencia del nombre de los hijos. Muchos deciden que sus hijos se llamen como aquellas personas que han sido significativas en sus vidas. Por ejemplo, familiares, abuelos, padres, personas que ya no están, pero que siempre dejan una huella importante en la vida de las personas y de alguna manera quieren como perpetuar ese nombre en sus hijos. Pero en ocasiones el tema o el personaje de moda, como sucedió el año anterior con el Mundial de Fútbol, es motivo para registrar un niño. Siempre está asociado como aquellos elementos que socialmente son interpretados como bonitos, valiosos, bellos. Pero lo más importante es que los padres coincidan con sus preferencias y decidan finalmente cómo se llamará su futuro hijo. Los padres, obviamente que estén de acuerdo en que esa personita que van a formar se sienta identificada también con eso. Obviamente, pues cuando son chiquitos no sabemos cómo van a sentir o cómo van a pensar, pero por lo menos que sea algo que también nos represente a ellos. Lo cierto es que el nombre es una etiqueta que le da a las personas identidad. Y dependiendo de cuál sea éste, dicen los expertos que puede llegar hasta influir en la personalidad de cada uno. Bueno, muy bien, mi querida Mónica Chepa. Entonces vamos a continuar. Mónica Chepa, no, Mónica Alexandra. Miren, lo más grave que hay es cuando los papás no se ponen de acuerdo. Entonces si la mamá quiere un nombre y el papá quiere otro nombre, pues lo mejor es hacer un licuado y como quedó quedó. Me acaba de acordar, usted sabe que hay un político que se llama Telésforo, si usted lo conoce. Es que la mamá quería ponerle teléfono y el papá semáforo. Entonces se pusieron de acuerdo y le pusieron Telésforo. Esa fue la información que me dieron. Pero miren, no tiene tocayo. No tiene tocayo. Ustedes no tienen que llamarlo por el apellido. Mónicas hay muchas. Y en televisión en este momento somos como cuatro. Y en adelante tú vas a ser Josefa. Josefa.